Que siempre senta nada nos detiene el campeonato nacional de emprendimiento y aquí está pagana busca ayudar a las mujeres que viven en campamentos por medio de la confección de pantalones con jeans usados ellas quieren llegar a más mujeres con una opción formal y flexible de trabajo entre más de 460 postulantes Isidora Azolas y Sofía Lillo son finalistas del campeonato de moda circular y vienen a competir por los 10 millones de pesos y la mentoría del G100 tienen un minuto para convencer al jurado porque deben ganar los dejamos aquí para junto al jurado escucharles su piche así que por favor adelante suerte pagana El jurado de nada nos detiene moda circular está compuesto por Ricardo Bennett, G100 y gerente de París Personalmente lo que yo busco es gente con pasión, con ganas, con energía que la verdad que pongan el corazón en lo que están haciendo y quieran llevar con su emprendimiento mucho más, ya creo que eso es lo que cambia en un emprendimiento que llega al final y otro que se cae en el camino Yael Skolnick, G100 y directora de nada nos detiene Cada emprendimiento tiene su chispita o algo que te llama la atención Esa pasión por la cual ustedes empezaron a emprender, úsenla también en el pitch y que eso ojalá motive a otros a seguir el camino Adrián Jofré, G100 y CEO de Mitra Emprender todos sabemos que es sumamente difícil y con la capacidad de perseverar y de tener constancia no tenemos ninguna duda que alguno de estos emprendedores va a poder lograr su objetivo Natalia Espinosa, G100 y fundadora de Papinotas Uno nunca sabe cuando en el último cincelazo se destruye la piedra y sale una gran estatua Así que a veces uno está a la vuelta de la esquina de lograr la meta Así que eso, a tener mucha convicción, mucha perseverancia Ahora las pymes no están solas Así es, ya no estamos solos Ahora en valorpyme.cl podrás encontrar Todo lo que estabas buscando Accede a una vitrina de especialistas y expertos Que te ayudarán a avanzar y resolver todos los obstáculos Que te permitirán llegar al siguiente nivel en tu pyme Por eso, en VSI tenemos valorpyme.cl Un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios Junto con los mejores expertos VSI, ahora más que nunca, seamos diferentes Yo soy Isidora Solas, cofundadora y directora de ventas y alianzas de Pagana Yo soy Sofía Lillo, soy cofundadora también de Pagana y soy directora de producción e investigación El emprendimiento se trata de un emprendimiento social que está liderado por mujeres Y que a través de la reutilización de jeans, creamos prendas de vestir nuevas Y en el proceso de confección, integramos a mujeres que viven en un estado de vulnerabilidad socioeconómica Yo me llamo Macarena Puga, soy dirigente social y también soy jefa de taller de Pagana Eso que te discriminen por solamente vivir en un campamento, que no te des las oportunidades que necesitas Eso es lo que a mí, en realidad a mí, lo que más me ha afectado Y las chicas justo llegaron en el momento de, me dieron la oportunidad y yo la aproveché lo mejor que pude Aquí en Pagana le enseñamos a la gente o le damos la oportunidad a la gente de poder tener un trabajo con flexibilidad de horario O sea, no que solamente vengan a trabajar en el taller, sino que trabajen desde sus casas Creo que mi mayor sueño es poder hacer un taller en cada toma de maizpu, empezar por ahí Necesito dejar esa huella y enseñarle, porque como las chiquillas me dejaron una huella de ella hacia mí Siento que yo tengo que ser, y de verdad que quiero ser una puerta a la comunidad ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar? ¿Dónde me trajeron? A ver, cuénteme Estamos acá en el campamento latinoamericano de Maipú, pero específicamente en nuestro taller, que es el taller Pagana Es un lugar súper lindo que hemos construido junto a todas las vecinas y en la hamaca Acá tenemos las joyitas, que son las máquinas Y por supuesto, acá está nuestra jefa de taller, la hamaca Nosotros siempre nos coordinamos entre las tres primero, para ver cuál es la producción Y después de esto, lo que se hace es que vienen las chiquillas y abren los pantalones Una vez que abren los pantalones, que van ahí, los marcan con el molde y los cortan Y después ya pasamos por este proceso de las máquinas Esto, por ejemplo, esta colección acá, precisamente, está por Americanino Por Americanino O sea, esto lo puede encontrar por Americanino, que es Americanino by Pagana Lleva las dos marcas, como muestra Perfecto ¿Y cuál es el gran sueño? ¿Dónde quieren llegar? Ser una marca internacional y ser un referente en la moda circular Y el otro gran sueño, que es a largo plazo, es poder replicar este modelo de negocios en otras industrias Me parece realmente muy bueno, muy necesario Creo que logra realmente el triple impacto social, ambiental Hacerse cargo de todas las mermas, de todos los desechos, todo lo que se contamina Lo que más me gusta es ver a la jefa de taller, empoderada, con ganas Cómo se le cambió la autoestima, cómo sueña también con un Pagana grande en todos los campamentos Era mi grupo con chispesa, como les decía yo Súper motivada En general, habían vivido mucho como la experiencia de lo que estaba pasando con las mujeres en situación de población Y ahí se fue como gestando un sueño de ellos Yo creo que muy enfocado en cómo podemos ayudar a las mujeres Cómo podemos empoderarlas, cómo podemos darle un empleo Que tal vez pueda ser esporádico Pero que les permita, cierto, poder cumplir con su rol de mamá, de las niñas de casa Son los referentes de cabras que van a llegar lejos Creo que están haciendo algo revolucionario Y creo que en esa línea, no solo desde el techo Sino que muchas otras organizaciones creo que siempre vamos a estar apoyando Y obviamente les deseo todo el éxito que creo que lo van a tener Por toda la garra que le han puesto a este proyecto Soñamos ser una marca internacional Donde pretendemos ser un referente en lo que es moda circular Y sobre todo soñamos con un país más justo Con una manera de hacer los negocios de una manera diferente Nos vemos impulsando Pagana en otros campamentos Siendo una marca reconocida de la categoría de vestuario Y bueno, siendo también referente a nivel nacional de lo que hacemos ¿Sabes dónde termina tu ropa vieja si no te preocupas? En el desierto Y si no termina allí, terminará en un vertedero Donde podría demorarse más de 200 años en descomponerse Por eso te invitamos a ayudar al planeta junto a Ropa por Ropa En la producción de un jeans se utilizan 9.800 litros de agua Cuando reciclas uno, ayudas dando una segunda vía a esta prenda Lo que genera un gran ahorro Y por cada bolera de algodón se utilizan 2.700 litros en su producción Ya lo sabes, robo por ropa de París Reduce Reutiliza Repara Recicla Por eso apoyamos el nada nos detiene de moda circular Porque sabemos que es una oportunidad para los emprendedores de Chile Súmate a la conciencia celeste con Ropa por Ropa de París Hola chicas Hola Hola Isidora, Sofía Primero que nada, muy buenas noches Y felicitaciones por estar en esta final de Nada nos detiene de moda circular Les deseamos mucho éxito Mucha suerte Y los dejamos aquí para, junto al jurado, escucharles su picha Así que por favor, adelante Salir de la pobreza es casi imposible si no te da un empujón En Chile existen más de 80.000 mujeres que viven en campamento Ellas no cuentan con la oportunidad de acceder a un trabajo estable Ya que son madres, no han terminado sus estudios y viven una importante discriminación Por otra parte, detectamos que la industria de la moda es altamente contaminante En donde menos del 1% de la ropa en desuso se reutiliza para crear nuevos productos En Pagana transformamos ambos escenarios en una oportunidad Creamos prendas de vestir únicas a partir del upcycling de jeans en desuso Integrando en el proceso de confección a estas mujeres Nuestro taller se ubica en el campamento latinoamericano de Maipú Beneficiando a las vecinas de la comunidad Entregándoles un trabajo flexible y justo El resultado, una moda justa, auténtica y responsable Hemos logrado 15 puestos de trabajo Y hemos evitado desde 2019 a la fecha Que más de 3.000 jeans en desuso no lleguen a detederos La necesitamos para que juntos seamos el impulso que necesitan estas mujeres y la sociedad ¿Se unen al cambio? ¿Ustedes partieron en el año 2019? Sí, el 2019 fue un periodo de investigación Y en el 2020 partimos formalmente con la empresa y tirándonos a la piscina ¿Y hoy día dónde están vendiendo sus productos? ¿Dónde se distribuye? Sí, nosotros tenemos dos modelos de ingreso Uno, o sea, partimos con un modelo B2C vendiéndole directamente al usuario final A través de nuestra plataforma pagana.cl Y a fines del año pasado empezamos a incursionar en un nuevo modelo de ingresos que es B2B Con Americanino de Falabella En donde nosotros estamos haciendo también una colección de colaboración Que se vende a través de falabella.com Y desde el lado B2C también estamos tratando de incursionar en Marketplace Donde actualmente estamos en el mercadito nacional enfocado en pymes chilenas y delineamiento sostenible Y por otro lado también ahora que mañana entregamos una nueva producción Vamos a vender a través de una nueva marca Grupo Yanniken Yanniken Que es una nueva marca que también se va a vender por el retail ¿Cuántas prendas venden al mes? Hacemos producciones del orden de 200 unidades, 180 unidades mensual ¿Pero ustedes están con ventas de cuánto al mes? Ingreso por venta Ingreso por venta como de 3 millones más o menos al mes Oye yo veo como que están teniendo un crecimiento orgánico ¿Qué vende punto de inflexión? ¿Cómo no sé si vendemos 3 millones y medio? ¿Cómo pasamos a vender ahora 7? Mira, nuestra demanda actual ¿Ya? Con todas las marcas nos están pidiendo por lo menos 500, 600, 700 unidades al mes Nosotros hoy en día no tenemos esa capacidad porque hemos estado comprando máquinas industriales Pero nosotros el taller lo instalamos en noviembre recién O sea, ustedes tienen un taller con una línea de producción Seguramente tienen una línea de producción Sí Y lo que quieren hacer es tener una segunda, eventualmente una tercera Tenemos las máquinas más básicas que son máquina recta, overlock y una para poner pretina Pero por ejemplo el pasador y los atraques van con una máquina que la máquina cuesta 3 millones Bueno, y aquí también les podemos mostrar, este es el packaging Con toda la merma, los retazos, nosotros lo que hacemos son bolsas, accesorios Hemos rellenado sacos de box, estuches, de todo Y este es el packaging con el que tú recibes el producto Y, por supuesto, lo más importante Todos nuestros productos tienen con la persona que confeccionó tu producto Un código QR para conocer la historia de la persona detrás Y obviamente los cuidados de tu prenda Yo la verdad que encuentro que el modelo que tienen de economía circular La verdad que lo tienen súper, súper bien armado El tema del denim en general Y ustedes que hacen cosas más asociadas al denim Es un porcentaje muy bajo que se entrega Porque tiene un uso mucho más largo de vida que cualquiera de los otros productos Por lo tanto, desde esa mirada es más difícil poder ir teniendo más materia prima Lo cual es más complicado cuando vayan creciendo O sea, hoy día uno ve lo que tienen y es espectacular Pero para ir creciendo, para ir creando más modelos Creo que se les va a hacer más complejo Creo que necesitan alguna mirada para ir teniendo un poquito más de materia prima O buscándonos alternativas Yo creo que en eso la economía circular y la reutilización de materiales Siempre nos manda un desafío de innovación y de creatividad De qué utilizamos para crear de nuevo Y hablando un poquito de la parte numérica ¿Cómo están los márgenes, el Evita? En general, nosotros vemos que los márgenes van bien Por ejemplo, en promedio, si un pantalón cuesta 40 mil pesos Nosotros estamos marginando el 66% Ahora, hay una... Aquí hay una como dicotomía Porque en el fondo, si bien estos clientes de retail Nos abren una vitrina Y nos dan también mayor volumen de producción También el margen es menor para nosotras Entonces, siempre tratamos de jugar de Sí, trabajemos con ellos Pero no dejemos de lado nuestra producción Que es lo que más margen nos da Y la escalabilidad Porque usted hoy día tiene un taller En este campamento en Maipú Maipú, ¿no es cierto? Sí Y tienen su contener con las máquinas Y me imagino que ustedes están ahí involucrados en el día a día Porque tienen que llevar cierto control Sí, nosotros también cortamos y nos toca a todos Si esto crece ¿Cómo ustedes pensarían la escalabilidad? Mira, la escalabilidad en el corto plazo La idea es poder producir mayor volumen Y nuevas líneas de productos Ahí mismo Ahí mismo En el mediano plazo La idea es replicar otros modelos o células de talleres En otros campamentos En un largo plazo La idea es hacer esta marca Una marca internacional Y lo más importante es replicar este modelo de negocios En otras industrias Oye, y esta inversión en máquinas ¿Está cuantificada? ¿Cuánta plata necesitan para pegarse? O sea, no solo hay inversión en máquinas O sea, el grueso sí Son alrededor de 7, 8 millones 7 millones más o menos en máquinas Y el resto está dividido en realidad en marketing digital Por un lado SEO y SEM Y por otro lado gestión de redes sociales Yo la verdad que les agradezco Las felicito Creo que el trabajo que están haciendo es espectacular Les agradezco mucho Y les damos un aplauso aquí con el resto de los jurados Y nos vemos un rato más Gracias 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 Fue un shot de adrenalina Increíble Nos sentimos súper cómoda El jurado O sea, nos sentimos súper bien contándoles lo que hacemos Que en verdad Fue súper genuino Nos nace el alma Hablar con mucho orgullo de nuestro trabajo Invitarlos a que se pueden hacer los negocios de forma diferente Y que sobre todo que se equivoquen Y esto puede sonar muy cliché y todo Pero que se equivoquen realmente Porque cada vez que tú te equivocas Aprendes un montón Tecnovation es soñar Este es un programa que busca impulsar las vocaciones STEM Y de emprendimiento entre niñas y jóvenes de todo Chile A través del uso de un currículum Que las invita a desarrollar una aplicación de celular Que resuelva un problema de sus comunidades Carla, Agatha, Camila, las felicito De verdad, me encanta su idea Bueno, felicitar a las chiquillas La verdad que Muy bonita la presentación La exposición Muy clara Tecnovation me llevó a creer en mí Ya que todas las niñas somos capaces De conquistar el mundo de la tecnología Súmate a este cambio Y síguenos en las redes sociales Y difunde el trabajo que estamos realizando Para que más niñas puedan ver su futuro En el mundo de la tecnología Ah, chiquillas, Sofía y Isidora Nada, quedamos encantados con lo que vimos Y nada, yo creo que lo resumimos en que están haciendo las cosas bien Creo que estén teniendo un crecimiento orgánico Y creo que están paso a paso creciendo Y armando lo que puede ser un súper potente empresa Potente marca, ojalá también Para compartirles ciertas preocupaciones O cosas que estaríamos en su lugar atentas Primero el escalamiento del producto No vemos tan claramente El tema de la disponibilidad de la materia prima Y del reciclaje del jeans Que llegue en buenas condiciones Algo que uno ya usó Y también lo otro que nos preocupa Es que este producto Enganchó bien, ¿cierto? Pero las modas pasan Entonces, ¿cómo nos aseguramos Que en Pagana El diseño está presente Y acertándole al mercado Todo el tiempo Porque el mercado va cambiando Y en ese sentido Escoger el buen momento Para ya comenzar a explorar Otros productos también Y no quedarse solamente con el jeans Que tal vez pueda después pasar de moda Esta tendencia, ¿cierto? Y que no las pille ahí Sin haberse reinventado antes Sin haber ejercitado ese músculo De ir leyendo el mercado Y apuntándole a los productos Que finalmente la gente quiera ¿Ya? Así que, no Realmente una inspiración Haberlas escuchado Y eso Gracias Muchas gracias Felicitaciones, chicos Muchas gracias Si no ganamos Seguir para adelante no más Esto está Recién partiendo Y nuestras metas las tenemos claras Entonces, si no es el premio Va a ser otra forma Y buscaremos otro inversionista Y seguimos para adelante ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!